Oye mi hermano te invito a danzar para que sientas el fuego de Dios Oye mi hermano te invito a danzar para que sientas el fuego de Dios Oye mi hermano te invito a danzar para que sientas el fuego de Dios Levanta tus manos, levanta tu voz y date una vuelta y alaba al Señor Levanta tus manos, levanta tu voz y date una vuelta y alaba al Señor Danza, danza conmigo, danzale como le hizo el Rey David Danza, danza conmigo, danzale como le hizo el Rey David Y gózate hermano Zerick allá en Dallas, Texas Y gózate Valerio Pacheco Pero con sabor ¡A cumbia! Oye mi hermano te invito a danzar para que sientas el fuego de Dios Oye mi hermano te invito a danzar para que sientas el fuego de Dios Levanta tus manos, levanta tu voz y date una vuelta y alaba al Señor Levanta tus manos, levanta tu voz y date una vuelta y alaba al Señor Danza, danza conmigo, danzale como le hizo el Rey David Danza, danza conmigo, danzale como le hizo el Rey David ¡Gracias! 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 Gracias.